Bueno, ahora que tenemos nuestra cuenta ya creada de Facebook, pues cuando entramos a nuestra cuenta se ve un poquito diferente, se ve un poquito vacía, no tenemos aún nada, no tenemos amigos. Lo primero que vamos a hacer es editar nuestro perfil o nuestro profile. Nos vamos a ir aquí abajo de nuestro nombre y vamos a darle un clic a donde dice editar mi profile o mi perfil. Y pues aquí básicamente te vas a encargar de llenar toda la información que venga. Por ejemplo, vas a poner tu ciudad, en qué ciudad te encuentras. Obviamente el sexo, la fecha de nacimiento ya prácticamente lo tiene aquí porque fue lo que pusimos cuando creamos la cuenta. Si tú quieres que muestre tu sexo cuando las personas te busquen, lo puedes hacer, o sea, lo puedes dejar y si no, pues lo tienes que quitar. Y pues si estás interesado en encontrar hombres o mujeres, cuántos lenguajes, idiomas, perdón, hablas y un poquito acerca de ti. Bueno, ya después que hayas llenado esta información le vas a dar salvar estos cambios y puedes proseguir con la siguiente opción que es cambiar si tú quieres la fotografía de tu perfil. Yo aquí nada más estoy poniendo una de ejemplo, no tengo una foto, pero si lo quieres hacer de igual forma lo puedes hacer aquí. Seleccionar o tomarte una fotografía si tu computadora tiene una cámara integrada. Aquí donde dice Future People, aquí tú puedes poner también si eres soltero, si eres viudo, casado, lo que tú quieras. Entonces, más adelante cuando empieces a adherir amigos, puede ser que también adhieras a gente de tu familia como tus hijos, tus hijas, primos, primas, hermanos. Y aquí te va a dar la opción a poderlos adherir a cualquiera de ellos y poner la relación que tienes con cada uno de ellos. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hija, lo que tú quieras. Aquí en la educación y trabajo, en educación y trabajo, no se te olvide darle siempre salvar a cada cambio que hagas. Aquí vas a poner en qué has trabajado, en qué universidad o colegio estudiaste y en cuál secundaria estuviste. Aquí en tu filosofía te va a preguntar tu religión, tu descripción. Quiero mencionarte algo, toda esta información es opcional. Si tú no quieres llenarla, con que tengas tu nombre, con que tengas la información básica, tu nombre completo, tu email, tu fecha de nacimiento y todo eso, es más que suficiente. Mucha gente se encarga de poner todo esto. Si tú quieres lo puedes hacer. Una vez que lo tengas lleno, te repito, le das un clic aquí a salvar. En qué estás interesado, en artes, qué música, qué libros, películas, televisión, juegos, incluso qué deportes te gustan jugar. Regularmente te voy a decir para qué sirve un poquito todo esto. Supongamos que hay gente que está buscando, gente que le guste jugar fútbol. Entonces, si tú pusiste que en deportes tú eres fanático del fútbol y que eres, por ejemplo, un portero o X o Y. Bien, obviamente ellos te, en la búsqueda, cuando busquen, por ejemplo, fútbol, puede ser que tú le aparezcas a ellos, ¿no? Entonces, como tú estás relacionado con ese deporte, puede ser que te inviten a ser amigos y de esa manera puedes incrementar tus amigos. Ahora, de este lado tienes tus actividades e intereses. Qué es lo que te gusta hacer y cuáles son tus intereses. Y aquí abajo, por último, vas a poner tu información de contacto. Sí, aquí puedes poner, por ejemplo, tu nombre en uso de cada uno de estos servicios. Aquí puedes poner tu número de teléfono. Aquí vas a elegir prácticamente el área de tu país. En caso de que tengas otro teléfono, vas a poder poner tu dirección, tu ciudad, zip code. Y si tienes un sitio web, un website, lo puedes poner aquí. Ahora, te quiero decir lo siguiente. Si tú llenas toda la información, toda, toda, toda completa, está muy bien. En otro video más adelante te voy a enseñar si tú quieres que la gente vea esa información o no, o parte de ella. Pero pues por el momento lo puedes llenar todo para que tengas tu perfil terminado. Ahora, si tú eres una persona que llenó casi la mayoría y todo eso, cuando una persona busque por ti, ya sea por tu nombre, por tu correo electrónico o por gustos, le vamos a poner aquí ver mi perfil. Y cuando una persona busque por ti, poniendo tu nombre, te repito aquí arriba, básicamente esto es lo que va a haber de tu persona. Por ejemplo, todo lo que tú llenaste, todo lo va a haber aquí. Entonces, si es una persona que trabajó contigo en el mismo trabajo que tú hayas puesto, obviamente le vas a salir y él se va a dar cuenta que tú estuviste en ese lugar. Se va a dar cuenta de tu edad, se va a dar cuenta de todo, se va a dar cuenta de quiénes son tus amigos y todo lo demás. Te repito, todo esto se puede configurar para que no se vea nada de esto y que tú prácticamente determines que la gente que te busque, que no sean tus amigos, que deben ver de tu cuenta o que no deben ver. Recuerda que está bien con que llenes la información básica y con que tengas tu fotografía de tu perfil es más que suficiente.